un año fue lo que esperamos todos los amantes de halloween para esta noche de esta noche reinan los monstruos que salen de la oscuridad las criaturas que viven bajo las camas se hacen más fuertes los seres que viven en la oscuridad ya no le temen a la luz los demonios pueden salir a jugar libremente y esta noche las reinan las brujas las calabazas y los esqueletos esta noche es halloween un año de espera y por fin está de vuelta y en este especial de halloween como cada año tengo un video especial pero en esta ocasión tu serás el protagonista te traigo una recopilación de anécdotas reales de suscriptores que te voy a narrar comenzamos la primera historia es de maxi el cual te dejaré su instagram aquí abajo en los comentarios bueno la historia empieza alrededor de mis cuatro años un familiar tuvo que ir a mi casa en otro estado él es creyente de la santa muerte así que llevo su altar y al cabo de unos meses él se fue a su casa pero dejando unas cuantas figuras de la santa en mi casa tiempo después yo empecé a tener un amigo imaginario el cual yo defendía incluso pedía que compraran cosas para él a mi papá a mi papá le decía que no se sentara en la cama ya que mi amigo estaba ahí todo empezó más raro a tal punto de que mi abuela notó todo lo que pasaba conmigo yo enfermé y ella se preocupó aclaro que en mi casa no somos creyentes mi abuela tiene una conocida que su esposo era una persona que parece tener ciertos dones para la magia o santería así que decidieron llevarme con él el hombre les comentó a mi mamá y a mi abuela que yo tenía algo que no llegó solo sino que me lo pusieron mi abuela es a la fecha cree que es la santa muerte lo que estaba conmigo un dato rápido mi querido axel es que se dice que si no quieres tener una figura de la santa muerte es mejor regalarla ya que te puede provocar algún mal dicho esto mi mamá tuvo que regalar esa figura y alejarla de mí en una sesión con el santero él les comentó a mi abuela y a mi madre que me debían llevar a una iglesia así que cuando llegué a la iglesia yo no quería entrar tanto que hice un berrinche y empecé a llorar al término de un rato me calmé y entré un poco después en última sesión el hombre llamó a mi mamá y le dijo que doblara una hoja ella lo hizo y el paso siguiente era que la metiera en una bolsa el hombre empezó a hacer un tipo de ritual al terminar el hombre le pidió que sacara la hoja y la abriera al abrirla ella vio como se empezó a escribir cosas con letra de niño cosas que decían algo como no soy la santa muerte no le vengo a hacer daño a nadie se tiene la teoría de que aquel familiar me quiso proteger con la santa muerte aunque no sabemos si era la santa muerte o en verdad un espíritu se pegó a mi en algún viaje que hice de niño esta es la segunda historia yo solía ir al pueblo de mi abuelita el lugar se llama Tecomatlán y es un pequeño pueblo donde siempre decían que ahí habían brujas y todas las veces que la mencionaban decían que eran como guajolotes pero que eran enormes y horribles yo era pequeño y en una ocasión me quedé dormida en el pueblo mis primos y yo al ser demasiados tuvimos que acomodarnos y dormía en el suelo de la sala yo ya estaba dormido yo ya estaba dormido pero entonces escuché el sonido más horrible que he escuchado en mi vida era como escuchar el sonido de un guajolote pero un sonido estruendoso y desgarrador en ese momento mis tíos y mis abuelos se levantaron porque ya sabían que se trataba de las brujas nos resguardaron a todos los que éramos niños en ese entonces en otro cuarto mientras todos los adultos salieron afuera de la casa con lo que tenían a mano para defenderse y ver si encontraban a la bruja de ahí no me acuerdo de nada pues pasó hace muchos años pero hasta el momento no pudo sacarme de la cabeza esta es una historia de mi amigo Slider el cual te dejaré en su canal de YouTube en los comentarios para que lo visites la historia comienza así mi abuela y mi mamá se dirigían para los Estados Unidos Texas específicamente iban a estar ahí por algunos días ellas se fueron en el carro de mi mamá y pues nada pasando los días mi abuela y mi mamá llegaron y nos contó que en la carretera en la noche de su regreso en la carretera de Reynosa específicamente eran como las 4.20 de la madrugada según me habían contado ellas ellas al manejar vieron que se les atravesó en medio de la carretera una criatura las descripciones que me habían mencionado eran que estaba jorobado el color de la piel era humana o sea como nosotros pero la diferencia era que el rostro era como un perro y sus ojos eran brillantes tanto fue el susto que mi mamá me contó que casi se desvían de la carretera realmente si les creo ya que siempre he escuchado anécdotas sobre aquella carretera desavistamientos de ovnis y fantasmas en este punto empezamos con las anécdotas anónimas en una mañana yo iba con mi familia a un cumpleaños de un familiar que me terminó gustando ya a las 6.45 me fui a mi casa tranquilamente que en ese momento tenía 14 y nunca lo olvidaré uno de mis tíos estaba ebrio y se quejaba de las locuras del hermano mayor de mis tíos ya todos dormidos yo estaba en mi litera con mi mamá hasta que pasó entre las 11.30 escuché a mi tía gritando muy fuerte mi tío trató de calmarla mi mamá y mi otro tío fueron a llamar a un exorcista como soy de pueblo es normal las actividades paranormales pero un exorcismo no es nada lindo yo y mis dos hermanos estábamos nerviosos mi tío me dijo que no salga de mi cuarto por ninguna razón al fin todos dormimos bien mi mamá en la mañana fue con una limpiadora y lo perturbador por lo que escuché en una de las llamadas de mi padre escuché que todo lo que el exorcista hizo con este ente solo durmió pero no lo sacó y hoy en actualidad temo que en algún día ese ente maligno se despierte para hacernos daño esta es otra historia de otro suscriptor anónimo hola te mando este mensaje para contarte mi historia estuve viviendo con uno de mis tíos en un rancho a las afueras de Veracruz no soy creyente de lo paranormal ni mucho menos de las leyendas la verdad nunca he sido miedoso y ya había pasado por varias noches en rancho pero fue esa noche cuando pasó algo que aún no le encuentro explicación era junio un sábado y estaba cansado por ayudar a mis tíos a darles de comer a los animales y esas cosas ya sabes para ganarme buen dinero en la noche a pesar de mi cansancio y dolor de mis pies y manos no podía dormir me movía de un lado a otro tratando de conciliar el sueño pero era inútil fue cuando empecé a escuchar un caballo que corría me sorprendió un poco porque mi tío no tenía caballos traté de ignorarlo pues la verdad había varios animales alrededor del rancho que ignoran de mi tío así que traté de seguir durmiendo cuando poco a poco le comencé a escuchar más cerca y más cerca cuando de la nada lo escuché en el techo para las personas que tienen o han ido a ranchos tal vez sea común que animales se suban a los techos de las casas pero el problema aquí es que estaba en el tercer piso el caballo corría como loco y hacía temblar la casa cuando le dije a mis tíos solo me miraron con seriedad mi tío subió y no vio nada tal vez sepan algo y no me quieran decir pero estoy seguro de lo que escuché esta es mi historia de un gran amigo mío el cual lo aprecio y quiere que sea anónima la historia hola Axel te mando mi historia voy a tratar de resumirla que sea anónimo trabajo de camillero en un hospital en mi ciudad natal tengo varios años ya aquí y la verdad no voy a negar que no se ven cosas como sombras personas a altas horas de la noche se escuchan susurros o se ven cosas no es como las películas o las historias de tiktok pero la verdad da escalofríos pero una vez que trabajas aquí un año ya te acostumbras a esto ya voy a lo feo en una mañana me dieron mucho trabajo tenía que mover varios muertos a la morgue y era ya lo último del cobicho y había todavía caídos bajé como 10 veces en una mañana la morgue estaba a reventar pero todavía se podían acomodar más cuerpos fue eso que en la última bajada que di vi como salía una camilla con fuerza tanta que rebotaba contra la pared y casi se caía el cuerpo que había pensé que era un compañero pero al acercarme enojado no había nadie la puerta se había abierto y son difíciles de abrir me entró pánico incluso pensé que alguien seguía vivo pero todo estaba tan frío como siempre eso ha sido la peor experiencia que tuve ahí sigo bajando pero me aseguro de que dejar todo en su lugar y sigo preguntándome qué carajos pasó esa mañana buenas noches amigo un saludo enorme soy fan tuyo te dejo mi historia si solo puedes decir mi primer nombre estaré más que feliz me llamo Fernando trabajo digitalmente pero siempre viajo de ciudad en ciudad de hotel en hotel algunos muy buenos y otros con una pinta de esas de terror como las que tanto te gustan fui a un hotel donde me quedé uno de esos de mala muerte como vagamente le llaman me hospedé ahí por falta de tiempo y me quedé de paso en fin estuve trabajando ahí altas horas de la noche y no tenía nada que comer así que decidí ir por unos tacos a una taquería que estaba cerca del hotel al regresar vi por el rabillo del ojo como una niña brincaba a la piscina de la entrada trasera del hotel solo vi y me detuve pues no escuché el agua me regresé y en la piscina no había nadie estaba en silencio e incluso la piscina tenía la cubierta plástica de seguridad me fui de ahí inmediatamente pero antes de entrar escuché una risita de una niña que no puedo olvidar eso es todo amigo gracias por leerme te mando un saludo lamentablemente hemos llegado al final pero eso no quiere decir que no puedas seguir disfrutando de Halloween toda la noche puedes ver películas de terror o maratonear mi canal escuchar historias de terror solamente con el uso de una vela créeme Halloween jamás se irá bueno esto ha sido todo de mi parte te veo en Halloween 2024 no olvides suscribirte y activar la campana para más videos de terror más historias más tutoriales más recopilaciones y más anécdotas nos vemos y no olvides sonreír feliz Halloween no olvides no olvides no olvides no olvides la imagen Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.